¿Qué significa para Corrientes del Golfo y para todos ustedes haber ganado una ensamble actoral con su primera temporada de Aquí en la Tierra? Ay, pues a ver, se siente bien bonito estar aquí, se siente hermoso estar con este grupo de colegas, de compañeros, de hermanos, de una relación que va más allá de lo filial de alguna forma, porque cuando estamos compartiendo ahí un ejercicio de libertad y de utopía hay algo que trasciende y que nos hermana para siempre, así no nos veamos en mucho tiempo siempre nos vamos a encontrar y vamos a haber compartido algo que, o por lo menos el esfuerzo de haber compartido algo que ojalá trascienda. Estoy muy orgulloso, yo tengo una familia de actores y me encanta que los actores ganemos, se va a ser bien bonito, se va a ser hermoso la verdad, creo que desde ahí es de donde, no sé, de donde parte todo lo que yo, como me puedo expresar y bueno, ellos son mis amigos, mis compañeros y me gustaría que Yoshida diga unas palabras, por favor. me quedé con un poco de ganas de decir que aquí en la tierra es un gran equipo, que aquí en la tierra me enseñó a mirar a los ojos a todos nosotros, a América, el personaje que represento, pues es eso, es la unión justo y es la invitación al diálogo como mexicanos, como América Latina, como ahora que estamos celebrando aquí los premios, pero eso me invita a la gratitud y al equipo. Gracias. ¿Alguna pregunta, compañeros de prensa? Este, ah, pregunta. Adelante, claro. Igual, agradecer la oportunidad de estar aquí en la tierra, el tino, la inteligencia y las sagallas, de haber hecho una serie como esta, con estas características, la sensibilidad de juntar este casting, estos directores, no es poca cosa, estamos haciendo las cosas muy bien en América Latina, en la Iberoamérica, tenemos que sentirnos orgullosos de lo que hacemos, de lo que estamos representando y de la grandeza de nuestros pueblos. Así que, muchas gracias y esto no solo es nuestro, creo que es la celebración de la Iberoamérica, de nuestras lenguas, de nuestras culturas y de nuestros corazones. Gracias. Gracias. ¿Qué es lo que se siente, se siente una responsabilidad grande, ser quizá un motor para promover ese talento en la mundo? Pues, alegría, básicamente alegría de que haya, empieza a haber espacios de creatividad, espacios de producción, diferentes, diversos, plurales, con contenidos de otro tipo, como que, después de tantos años de lucha por los contenidos, de repente se abrió el asunto y ahora ahí me cae de trabajo fenomenal, de lo más variado, entonces eso es mucha alegría, ¿no? Y otra alegría que me da es que hoy me siento orgullo de ser chilango por cómo veo que esta ciudad está empezando a recibir a los miles de migrantes que vienen, porque han de saber que ya por ley esta ciudad es una ciudad refugio, entonces la autoridad está obligada por ley a darles un recibimiento digno, y eso está empezando a suceder, y no solo la autoridad, sino también la sociedad civil que se está sumando, entonces también es el gran momento en que autoridad y sociedad civil pueden también empezar a trabajar juntos y que dejemos de ser adversarios, como lo hemos sido hasta ahora. ¡Qué silencio! Hola, aquí, a su derecha, lo que paro en las calles, un gran elenco merecido el premio, y estamos hablando de una estructura latina que muchos problemas actuales, no solo migrantes hondureños, también Venezuela tiene sus gigantes, Colombia está batallando, y políticamente hablamos hablando, estamos en un momento de captura, Estados Unidos con Donald Trump, Brasil gana otro presidente un poco más derechistas, ¿qué podemos hacer? Más bien, ¿qué es lo que le falta a esta sociedad desde su punto de vista? Porque ustedes lo representan, pero en la vida real a veces no es así, a veces hay gente que discriminamos, gente que creemos mal al extranjero, al mismo indígena, ¿qué es ese cambio social en México que no se ha dado y que desde su punto de vista podrían decir, eso se puede dar, pero la gente no lo quiere? Creo que lo que hace falta precisamente es reconocernos en los ojos de nosotros, entender que en esa mirada que nos refleja la imagen nuestra está la humanidad contenida, que en el arte nos encontramos, nos hermanamos, nos tocamos, pero como bien dices, más allá del arte en la calle, en la vida, en nuestras naciones, tenemos que entender que somos exactamente lo mismo, que nos late el mismo corazón, que nos corre la misma sangre por las venas, que estamos hechos de la misma materia y que no hay una diferencia fundamental entre nosotros, tenemos que abrazarnos, entendernos, conocernos, aceptarnos, mirarnos con orgullo, mirarnos con respeto y con muchísima empatía. Creo que lo que hace falta ahorita simplemente es abrir el diálogo, abrir los oídos, abrir los corazones, las puertas en el caso de nuestro país y de muchos otros países de la América Latina, pero creo que más importante que todos es entender que somos la misma raza, que somos la misma especie, que compartimos la misma casa, que los dolores son de todos, que lo que te duele, me duele, que mi casa es tu casa y que tu desgracia también es mía. Muchísimas gracias. Muchas gracias, les pedimos al ensamblea coral de aquí en la tierra. Les damos las gracias a todo el equipo de Pájaros de Verano que están aquí, es Mejor de Alcomentraje de Ficción, el director es Ciro Guerra y Cristina Gallego. Nos pueden regalar unas palabras, por favor, ¿qué significa para ustedes haber obtenido el premio Fénix como Mejor de Alcomentraje de Ficción? Pues es un reconocimiento a todo el equipo, a la labor de un equipo grande, apasionado, hermoso, que tuvo además la fortuna de tener nueve denominaciones, a un equipo de actores maravilloso y a un equipo técnico y artístico de Colombia, de México, de Dinamarca, de Francia, a la unión, a un trabajo unido y pues un momento de gratitud. Yo soy Cristina Gallego, sí, el 13 de diciembre va a estar en salas en México la película. Tenemos una pregunta de aquel lado, por favor. Hola, ¿qué tal? Felicidades. Yo quería preguntar de Cristina después del caso por Can, ¿qué se siente celebrar el territorio latino? Pues se siente que los ojos están puestos en nosotros, en nuestras historias, que hay muchísimas historias por contar y que poder sintonizarnos con el lugar de donde venimos, con nuestros países. Creo que es algo que está necesitando y que está queriendo los relatos y la cinematografía a nivel mundial. También significa un interés y un interés muy grande por estas ideas y estas sociedades tradicionales. Creo que me cortaban la lengua, no sé qué decir. Estoy medio nervioso. Pero, no sé, un orgullo. No me lo esperé. Estaba compitiendo con actores muy fuertes y con mucha trayectoria. Yo creo que un poco es de ellos también. Pero, nada, estoy agradecido por el destino de tener esto en la mano. Increíble. No sé, es difícil explicar esto con palabras frente a tanta gente. Quizá otro día lo pueda hacer. Ahora solo sé que quiero tomar un poco de alcohol y comer algo. Está muy bien. Muchas felicidades. Muchas gracias y buenas noches. No, gracias a ustedes. ¡Viva México! Gracias. Para Marcelo Martínez por la cerebrera. Y que la Academia Ibero-Latina-Americana proporcionó este reconocimiento que mucho nos honra. Es una honra, sobre todo, estar conmemorando esto, celebrando aquí en México un país que inspiró toda la Latinoamérica, toda América Latina se inspiró no cinema mexicano dos anos 40, 50, que en mi infancia mi gran ídolo era Cantinflas. Y después, el cinema mexicano nos dio Figueroa, del cual yo, como fotógrafo, después que, haciendo Vida Seca y Territrans, de Gloria Rocha y Nelson Pérez Santos, me recordaba mucho de los filmes de Figueroa. Y por último, quería también decir que el cine no es una obra de una o dos personas. El cine es una obra coletiva. Por tanto, yo debo agradecer también a todos los atores, actrices, músicos, assistentes de producción, directores de producción, técnicos, maquiadores que trabajaron con nosotros a lo largo de estos años, a los 55 años que tiene nuestra empresa, que este año está completando 55 años de actividad. Y por último, decir que nosotros continuamos, apesar de nuestra edad, yo con 90 años y con 85 años, nosotros todavía tenemos muchos planes y muchos proyectos para hacer. sobre todo, en esta hora, en que el cinema puede contribuir mucho para un Brasil más democrático, un Brasil más solidario, un Brasil más justo. Y eso es nuestro objetivo. Es luchar por la manutención de la democracia en Brasil. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Un fuerte aplauso para el maestro Garretos. Creo que me cortaba la lengua, no sé qué decir. Estoy medio nervioso. Pero, no sé, un orgullo. No me lo esperé. Estaba compitiendo con actores muy fuertes y con mucha trayectoria. Yo creo que un poco es de ellos también. Pero, nada, estoy agradecido por el destino de tener esto en la mano. Increíble. No sé, es difícil explicar de palabras. Frente a tanta gente. Quizá otro día lo pueda hacer. Ahora solo sé que quiero tomar un poco de alcohol. Y comer algo. Está muy bien. Muchas felicidades. Muchas gracias y buenas noches. No, gracias a ustedes. Viva México. Un dinero americano. A un género que era evidentemente norteamericano, como el arramo perfecto. Y creo que es una serie que propone algo diferente y ha llegado a todo el mundo. Así que, para toda la industria iberoamericana, creo que es fantástico. Bueno, y, sobre todo, gracias. Gracias y gracias por todo el cariño que recibimos siempre de todo el mundo iberoamericano. Para nosotros es muy especial estar aquí y, además, recibir este premio. Venir con una careta de Dalí y llevarnos un huevo dorado. Yo creo que es una cosa muy buena y muchas gracias a todos. No nos esperábamos que lo íbamos a llevar porque la verdad que nos hemos llevado a nuestros premios hasta ahora y pensamos que, bueno, tantos documentales tan buenos, que ya en esta ocasión no nos tocaría, pero... Estamos muy emocionados y muy agradecidos a Cinema 23 y a los premios Fénix. ¿Quieres decir algo, mamá? Son los protagonistas de la película. Mi padre, mis hermanos, hay tres hermanos más que no han podido venir y ella es la actriz principal y, bueno, también parte del equipo térmico. Bueno, yo no sé si solamente hacéis fotografías como comentario, como periodista, pero lo que tenéis que hacer es ir a ver la película, porque si no la veis, el comentario no puede ser efusivo. O sea que, bueno, pues nada, yo soy el que es mi hijo, ha hecho una autoterapia de una madre y, como otras muchas madres, que si lo hicieran, pues también saldrían. Estoy encantada de venir a México. Me ha gustado muchísimo y luego también me ha gustado mucho el que todo el conjunto isporoamericano esté aquí. Yo soy muy amante de Latinoamérica, muy amante, y he venido y he sido muy feliz. Y he venido aquí más que a otros sitios que podía haber ido, pero que no me ha gustado tanto. Bueno, pues muchas gracias a todos, pero no dejéis de ver la película, porque si no, no podéis hacer comentario. Claro, sí, a mí me gustaría decir que el 16 de noviembre se estrena en México la película, en 16 salas, en Cinépolis, en la Cineteca y en otras salas más. Y, bueno, que estrenamos ya en breve y que, bueno, que esperemos que vaya muy bien por aquí. Bueno, esta noche estoy aquí en representación de mis compañeros, mis seis compañeros de reparto, Belén Rueda, Eduard Fernández, Pepón Nieto, Eduardo Noriega, Ernesto Alterio, Daphne Fernández, de nuestro director, Alex de la Iglesia, de los productores de la película de Telecinco Cinema, de Universal, y para mí es un honor poder recibirlo. Me hace muchísima ilusión, porque es una película que nos ha traído muchas alegrías, y creo que la alegría más grande que nos ha traído esta película, que es Perfectos Desconocidos, ha sido poder meter a las salas de cine tres millones y medio de personas. Así que esto es casi como ganarse la lotería. Así que esta noche, pues, estamos recibiendo este reconocimiento y estoy muy, muy feliz de ser yo quien lo recibe. Muchísimas gracias. Muchísimas felicidades y muy buenas noches por este lado. A ver, es una emoción muy, muy grande, una felicidad muy grande, yo estoy muy orgulloso, estoy orgulloso por Laura, estoy orgulloso por las productoras que hicieron posible esto. No sé, yo no me lo esperaba, de ninguna manera me lo esperaba, las películas con las que estábamos compitiendo son muy, muy buenas películas, pero también creo que esto es un premio de trabajo, yo creo que Laura se merece esto y muchísimo más. Entonces, donde quiera que ella esté, está en algún lugar de la selva amazónica en este momento, espero que pueda llegarle este mensaje, digamos, porque yo sé que va a estar muy feliz y que ella, siento que ella se lo merece todo, todo lo mejor. Muchísimas gracias. 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 Bueno, soy de Buenos Aires, Argentina, y el premio es a la trayectoria del trabajo crítico por 30 años, por 30 años de escritura constante sobre el cine, argentino, latinoamericano, mundial, y también por la programación de la sala de loco en Buenos Aires desde hace casi 4 décadas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Cinema 23. Yo soy de Brasil y participé de una película muy especial que habla de nuestro continente, de nuestra identidad cultural que es ama. Yo estuve en este equipo gracias a una coproducción internacional donde yo fui invitada. y a través de la productora Bananera Filmes del Brasil. Entonces, que se mantenga este encuentro entre nosotros siempre en las películas, porque esto es muy importante, que trabajamos todos juntos. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Yo vengo de Argentina. Este premio para mí es súper importante. Creo que es muy importante para todo... Es muy importante que existan los premios Fénix. Estoy muy agradecido a Cinema 23, a todos los colegas que votaron. Es importante también para mí y para todo mi equipo el reconocimiento que implica que hayan votado colegas sonidistas y demás y que hayan reconocido nuestro trabajo. Por otro lado, me parece muy importante que se pueda seguir formando cada vez más una comunidad más fuerte de habla hispana y también en portugués, porque las películas que suelen no llegar a nuestros países, las películas mexicanas no se ven en Argentina, las películas argentinas no se ven en México, excepto las grandes películas o las que tienen mucho exilio al público. Y podemos conformar un mercado gigantesco porque somos muchos hispanos más grandes, mejor dicho, Iberoamérica. Y ojalá eso se siga fortaleciendo. Así que feliz por este premio e implica todo esto que acabo de decir. Y ahora me quedo un rato más. Gracias. Me voy. ¿Alguna pregunta, compañeros? Muchísimas gracias, muchas felicidades. Gracias a todos. Recuerda sus nombres, por favor, cada una. Ah, mi nombre es Karen Harley. Voy a hablar en portugués porque soy del Brasil. Harley, como Harley Davidson. No soy brasileño, pero es así. Somos todos una mezcla. Y viva la mezcla, viva la diversidad. Quiero decir que fue un presente de vida trabajar con Teresa Martel. Y estamos juntos. Resistiremos. Gracias. Deletreado. Ok. Pero lo deletreado me voy. Ya está. Miguel. S.C.H. Vamos a pasar un rato. De chica. E.R.D. Igual no lo van a notar. R.D. F.I. N.G. E.L. Muchas gracias. Gracias.